Anoche en el cielo tres estrellas vi, anoche en el cielo tres estrellas vi, y es que los tres belles vienen por ahí, y es que los tres belles vienen por ahí. Hola gente, ¿cómo estamos? Rafael Osuba aquí en Durham, North Carolina, preparándonos para la llegada de los Tres Reyes. Quiero invitarlos para el evento que hacemos, La Chocolatada de Luisito. Lo hacemos el diciembre 14 en el Centro Hispano. Es un evento gratuito, es un evento que es familiar, de una a tres y media de la tarde. Es un evento que hacemos completamente en colaboraciones con la comunidad. Y hoy lo que vamos a hacer es demostrarle cómo tú puedes hacer la rosca de reyes en tu propia casa con mi gran amigo Alex Piñeros de la Castellana Bakery en Durham, North Carolina. Entonces, acompáñenos adentro de la panadería de Alex para que puedan aprender un poquito más de esta rosca de reyes tradicional. Y recuerden de acompañarnos el 14 de diciembre en La Chocolatada de Luisito. ¡Venga! Bueno, mi gente, ya estamos aquí dentro de lo que es la Castellana Bakery en Durham. Y entonces aquí estamos. Les presento a Alex Piñero y su preciosa esposa. Y bueno, Alex, ¿qué nos cuenta? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Les saludo desde la Castellana Bakery, Durham, North Carolina. Agradecido contigo por acompañarnos, Rafael, tenernos en cuenta para este proyecto tan loable, el que llevas. Queremos ser parte y te agradecemos por eso. Mi esposa, compañera y socia. Ella hace la parte no solo administrativa, sino muchas recetas que tenemos de pastelería. Y nada, un gusto. Y ese es un negocio familiar porque tienes a tu papá, tu hermana, diferentes personas trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Somos un equipo de siete personas. Trabaja mi hermana, mi esposa, mi papá, mi hermano. Y unas personas, los bakers, son mexicanos. El 80% de nuestros clientes son mexicanos y tratamos de respetar mucho los sabores de ellos. Entonces, ¿qué mejor para el pan mexicano que lo haga una persona de México, no? Exactamente. Y hoy lo que vamos a hacer es la famosa rosca de reyes tradicional. Pero no solamente la rosca de reyes, quizá la gente la conoce como un pan o un pan dulce de México, pero tiene muchos años y viene de muchos sitios, ¿no? Claro, la connotación es bastante importante, ya que son más de 20 siglos de tradición. Esto nació en el Imperio Romano y se fue difundiendo a través de los años en diferentes regiones de Europa. Primero, de ahí ya se desglosó a nuestro continente. Entonces, la rosca de México tiene una connotación muy grande, no solamente para el pueblo mexicano, sino a nivel mundial. Exacto. Y sabemos también que los panaderos de Francia también hacen lo que es la galleta de ros, ¿no? Que es diferente, pero también con el mismo espíritu. Sí, 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 sí. Ahora, hay que tener la connotación que aquí se usa un niño que tipifica al niño Jesús. Allá usan, una de las cosas que se usan es una pieza de ajedrez buscando realmente la reina, ¿no? Buscando la reina. Entonces, es lo mismo, pero con una connotación según la historia de cada pueblo. Eso es lo bonito, ¿no? Y qué rico tenerte acá para compartir a ustedes. Espero les guste lo que vamos a hacer. Y nada, acá en la Castellana Bakery estamos siempre a su disposición. Entonces, vamos atrás para empezar a hacer lo que es la rosca de Reyes casera. Claro, es que sí, vamos a hacer un producto totalmente casero porque, bueno, de antemano nosotros somos artesanos. Todos lo hacemos de una manera muy artesanal. No obstante, tenemos las máquinas para poder tener una producción más grande. So, we're going to go ahead. We're here at La Castellana Bakery in Durham, and we're going to go ahead with Alex to the back, and we're going to learn how to make a homemade rosca de Reyes. So, let's go. Go ahead. Bueno, aquí estamos. Alex. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos en la parte de atrás del negocio, y tenemos casi todo preparado allá, ¿no? Sí, ya tenemos nuestro Mix & Plus, nuestro alistamiento previo, para que ustedes sencillamente ya apunten la formulación, que se las voy a decir a continuación, y poder avanzar con... Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar un kilo de harina, que es harina medio. Tenemos tres tipos de harina aquí en el país fáciles de conseguir, que es high gluten, fuerza media, y harina de restaurante, que es una harina que su proteína es mínima, por lo tanto, no vamos a tener un pan tan leudado. Esto es fuerza media, no necesitamos que tenga mucha fuerza para que nos quede más suave el disco. All right, so we're going to use about a pound, ¿one pound? Yeah. About one pound of flour, medium grade, and so we'll start with that. Not, it doesn't necessarily have to be high gluten. Can it be self-rising? Or no, just medium grade, all-purpose flour. Medio. Okay, seguimos. Tenemos, de líquidos tenemos leche, huevo, y es una combinación que nosotros tenemos, de esencia de vainilla, naranja, canela, banano, con miel. All right, so what we have is, we have some milk, we have eggs. How many eggs do we have? We have, como cuántas, como cuántas yemas de, 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 de huevo, termos. Claro, huevo entero, para las dos libras de harina que tenemos, vamos a requerir ocho, ocho unidades, o siete unidades. Bueno, lo vamos a hacer de una forma artesanal, para que ustedes lo puedan realizar con su familia. La idea de la rosca de reyes también es pasar un buen momento a la hora de la preparación. Bueno, entonces, comenzamos con la harina. Okay. La harina. La manera que ustedes tienen que buscar la superficie o la base para los ingredientes es este. Puño en la mitad, abren la mano y van formando un círculo. So basically what we want to do is we want to create a well, we want to create a hole in the flour, so that way we have a place and a nice wall around our mixture. Okay. Ya tenemos nuestro círculo, ya tenemos la base en donde vamos a depositar nuestros ingredientes. So now that we've got this well created, ya que tenemos el hueco, ¿qué hacemos? Bueno, ya tenemos nuestra superficie. Vamos a incorporar primero los secos. So we're going to add the dry ingredients. So we have sugar. The yeast. The yeast. And this is dry yeast. Este es el shortening. Y este es la levadura seca, ¿no? Yeah, es levadura seca. También hay levadura fresca. Es más fácil y me he dado cuenta que es más fácil conseguir acá las levaduras secas. Sí. And you can find this all in your grocery stores. Fleischmann's. You can get this right at the grocery stores. Yeah, realmente no nos va a afectar con el producto final. Entonces podemos usarla. La sal es un ingrediente seco, ¿verdad? Pero si incorporamos la sal con la levadura, posiblemente nos va a matar todos los hongos y los cultivos que incorporamos en la levadura. Entonces, ¿qué es el mejor proceso o la mejor técnica para hacerlo? Incorporar en este paso líquido. Solamente una parte. So, what he was saying is that, you know, the salt is a dry ingredient, but because the salt can emulsify and create a problem, a reaction with the yeast, what he's going to do is he's going to add milk first. Okay, perfecto. Ahora, vamos a comenzar a incorporar la shorkie. Uh-huh. So, what he's doing right now, as you can see, lo que pueden ver es que están mezclando todos los ingredientes secos y mojados, pero en el centro, tratando de que no se rompa la pared que tienes de lo que es la harina, ¿no? ¿Y poquito a poquito vas agregando? Oh, no. Si te fijas, aquí estamos simplemente hidratando la levadura. Vamos a hidratar la levadura y a la vez estamos incorporando la shorkie. La shorkie es un producto hidrosoluble, es un contenido graso. Al tener contenido graso con un producto hidrosoluble, como la leche, nos va a hacer una reacción, como te puedes dar cuenta, como si se fuera a cortar el producto, pero en realidad no pasa nada. Y este paso nos va a asegurar la vida de la levadura. Ahora vamos a incorporar los huevos. Y continuamos con nuestro proceso, incorporación. Acá estamos incorporando. Yo creo que algo importante y vale resaltar que este producto es casero, no solamente por hacerlo en la cocina de nuestras casas, sino por el buen momento que nos hace pasar con nuestra familia, nuestros hijos, nuestra abuela, nuestros padres. Porque se trata de eso. La rosca de reyes es una tradición milenaria que vale la pena resaltarla en familia. Bueno, aquí ya se pueden dar cuenta que ya comencé a adelgazar nuestro anillo. Miren. Sí, lo que está diciendo es que este es un proyecto maravilloso que puedes hacer con la familia. Y fue hecho con la familia, con tus hijos, con los miembros de la familia. Y al mismo tiempo, te contar la historia de la importancia de este maravilloso día, que fue el epiphano, cuando los tres kings llegaron a recibir el king, o que estaban buscando el king. Es un proyecto simple que puedes hacer con los niños, en la casa, y no requiere muchos ingredientes, así que es affordable, y es divertido. Y al mismo tiempo, es divertido. Tienes que trabajar con tus manos. Tiene un poco de paciencia, pero es fácil de hacer. Como puedes ver, lo que está haciendo ahora es que está lentamente incorporando la flora en su mezcla, y como puedes ver, está empezando a quedar muy picante. Ok, bueno. Ya pueden darse cuenta que ya tenemos una emulsión. Una masa un poco ya viscosa. No tiene cuerpo, pero tampoco está líquida. Está viscosa. En este punto, lo que vamos a incorporar es la sal. Ya aseguramos que nuestra levadura tenga vida, ya la hidratamos, incorporamos la sal, incorporamos el final de nuestros líquidos, que son los sabores y la miel. So, what he's done is, now that you see that the mixture is a little bit springy, it's, you know, it's got a little bit of spring to it, what he's gonna do is, he's gonna start incorporating the salt and then the essence, everything from the banana to the vanilla, to all those wonderful essence and flavors that he has incorporated. And slowly but surely, he continues to add the flour. Bueno, aquí ya vamos a incorporar el restante de la harina. Como pueden ver, reservé un porcentaje de leche, no pasa nada. A veces, debido a la altura, a las temperaturas que estén trabajando, les va a consumir un poquito más o menos líquido, pero siempre reserven una parte de líquido. Es un pan dulce, así que tenemos que tratar de conservar una alta hidratación del producto. Es un producto, una masa demasiado húmeda, por decirlo de alguna manera. Y vean, aquí ya comenzamos a incorporar la harina restante hasta que se nos forme una masa. Y puedes ver que poquito a poquito, cuando la estás envolviendo, la elevadura ya se está activando, ¿verdad? ¿Por la ficción, por el friction? Sí, sí, la levadura ya comienza a hacer su efecto, pero más que la levadura, lo que aquí tratamos es con el trabajo manual, es que la masa, la harina, active su... El gluten, ¿no? Su... 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 Su fuerza, que la da el gluten. Exacto, Rafael. ¿Y cómo se ve el gluten? Si tuviéramos un microscopio, se va a ver como alineamientos, capitas. Es por eso que ahora vamos a hacer este movimiento. Eh... Hacia... Hacia adelante, con las palmas, eh... Incorporamos, y... Jalamos hacia nosotros, y volvemos a llegar. Entonces, pues... ¿Cómo cómo... ¿Cómo cómo se ve? ¿Cómo lo que ha? ¿Cómo se ve? Se ve. El aqui mismo... G Joey... ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Semi... Cailamos. ¿Cómo, me deja? ¿Cómo se ve? 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 Enbero inconsciente, ¿Cómo se ve? Lo que se ve? Aguiré... ¿Crees? Y... Y... ¿Cómo? Y... ¿Cómo se ve? dough down and then folding it back in. He continuously keeps doing this to try to make sure that he creates a nice ball of dough. Bueno, aquí ya tenemos una masa que, como ustedes pueden ver, tiene ciertas características. ¿Qué características tiene esta masa? Ya tenemos una masa con fuerza plástica, tiene elasticidad. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Hay una técnica, no es truco. Yo no creo en los trucos de la panadería, de la cocina, no creo en los trucos de la pastelería. Creo en la técnica. Esa es la diferencia de coger una receta en la casa, hacerla, que a pesar de que nos quede rica, tal vez no nos va a quedar con las propiedades y características del producto. ¿Qué es lo más importante para nosotros? La técnica. Entonces... So what he's saying is that, you know, a lot of people refer to things as having, oh, let me show you a little trick. But he doesn't believe in tricks, he believes in technique. And so what he's going to do right now is he's going to teach you a little technique that helps to make the bread better, so it can rise better, it can taste better, and that it is incorporated. Seguimos. Ok. Ya tenemos nuestra masa. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a reservar con golpes de media hora. ¿Para qué? Le vamos a dar reposo. Vamos a usar un plástico para que este plástico permita que la levadura comience, como decía nuestro amigo Rafael, a hacer efecto. ¿Qué efecto va a hacer? Va a comenzar un proceso de fermentación. Eso es lo que vamos a buscar. Y ese trabajo que va a hacer la levadura de fermentación nos va a ir poniendo una masa cada vez más suave. Y esto lo vamos a repetir cinco veces. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a traer un plástico. So, what he has done is he's finished with the first process and now he said that what he's going to do is he's going to put it to rest in a bowl covered with plastic. Ya, lo que ustedes quieran. Pueden usar, a ver, nosotros tenemos estos dos, pero pueden hacerlo en un bowl, en una, en un, en un, le recomiendo. A ver, voy a hacer una recomendación primero. Ah, generalmente la rosca se hace en invierno, ¿verdad? Acá estamos en invierno. Nosotros, ¿qué usamos? Usamos, ah, este tipo de refractarias porque podemos incorporar más más. Les doy una sugerencia. Bolsas blancas, la ponemos y va la masa. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Rafael? Vamos a colocar esta masa en reposo en un sitio donde llegue la temperatura un poco más alta de lo normal. Hablamos de 30, bueno, grados centígrados que se manejan acá. Como 70. 70, que es más, magnífico. Y la vamos a reservar durante media hora. So, we're going to put it to rest in a warm place and it's roughly going to be there for about a half an hour until we come back and then give it its next step. Ok, chao. En media hora nos vemos. Ok, so now it's been approximately a half an hour. Son casi media hora. Media hora que estamos y entonces vamos a ver qué es lo que está pasando con la masa. Ok. Bueno, ustedes ya pueden ver que ha tomado fuerza. Si ve, ya tenemos una masa más fuerte. ¿Qué hacemos? Dejamos nuestro envase y vamos a volver a darle mano. Como ustedes se dan cuenta, ya está más cieca la masa, ya no está tan húmeda porque ha incorporado aire. Y eso le da no solamente propiedades por la levadura, sino nuevamente por el gluten. As you can see, the dough has a little bit more spring. It's a little bit drier because as the time went on, it started to incorporate more air. And as it incorporated more air, the gluten was activated. And as you can see, it's becoming easier to work. It's grown in size, so there's a little bit more. And the idea is to continue to knead the dough, forcing those properties together. Ok. Ya como vemos, está adquiriendo cada vez más fuerza. Nos está ayudando que la temperatura está más o menos a 70 grados, así que no nos está dando mayor trabajo. Está sencillo el trabajo. Si está muy frío, ustedes van a sentir que se demora más en que la levadura tome fuerza. Tranquilo, no importa. El pan tiene una virtud. El pan es uno de los productos de gastronomía más costosos porque lleva algo que vale mucho. Y lo que más vale en la vida es el tiempo. Un pan lo que lleva es eso, tiempo. Entonces... So, what he's saying is, the thing that you have to learn if you want to be a baker, or if you want to do bread, is that you need to realize that it takes time. So, be patient. The bread needs time for it to do its magic. And the yeast needs time for it to develop its properties. And it requires a little bit of work. But if you're patient and you have time, everything will come out good in the end. Ok, perfecto. Ya podemos ver una masa. Me gustaría, Rafael, que esté acercadas un poco para que hubieras. So, as you can see, the dough has a lot of eslicity. You know, it has a... Está firme. Está bien firme. Y... Y... And it bounces back. As you can see, when he pushes down, the dough bounces back. Ok, lo vamos a reservar durante 30 minutos más. Y en 30 minutos... Así que va a ponerlo a restar más de 30 minutos en un lugar muy caliente y vamos a volver en un par de minutos. Ok, chau. Así que ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ese maravilloso topping, ese topping de sugerido que vas a ver sobre la rosca de reyes. Ahora lo que vamos a hacer es lo que se le pone encima, ¿no? Sí, claro. Bueno, encima usamos diferentes productos, pero uno de ellos es tradicional, sobre todo por la cultura mexicana, es la galleta, ¿sí? La galleta. Y es lo que también se ve en las conchas y cosas así, ¿no? Así es. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos para hacer la galleta artesanal? Necesitamos harina, margarina o mantequilla y azúcar glas. Así que lo que vamos a necesitar es que vamos a necesitar de azúcar glas, no, 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 no los ingredientes. Ok, so what we have is all-purpose flour, we have confection, sugar, and butter or margarine, equal parts. So if you're going to make half a pound, put a half a pound of each. If you're going to use a pound, use a pound of each. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el mismo proceso de incorporación. So we're going to do the same thing. What we're going to do is we're going to work all of the ingredients together, keeping in mind that, you know, that you need to work it and just keep moving your product inward as you incorporate the flour and the confection of the sugar. Este producto no nos va a quedar como nuestra primer masa. Este producto nos va a quedar más suave, ya que es una galleta. El contenido graso es muy alto. Es de un porcentaje igual al contenido de harina y al contenido de harina. Por lo tanto, nos va a quedar más como una pasta. So what we're looking for is a consistency of a paste. We want it to be a little bit more greasy because we're going to lay it on top of our bread. So we want it to be more in the consistency of a sugar cookie, basically. And that's what we want. But we want it to be very soft, very creamy. It's almost like a frosting that you're going to put on top, but it's going to have, after it bakes, it's going to have that sugar cookie type consistency on top. And it's going to be sweet and rich and creamy, and it's just going to add a lot of wonderful taste to the pasta de reyes. Y ya tenemos nuestra masa. Quiero que miren las condiciones o mejor su textura. ¿Cómo sabemos cuando nuestra masa ya está? Ya le dimos trabajo, le dimos los tiempos. Vale la pena resaltar que es muy importante respetar los tiempos. Bueno, de leudado y de trabajo. entonces cómo sabemos cuándo una masa está o por lo menos para esta preparación con los dedos vamos a comenzar a estirar y cuando ustedes noten que ya está delgada nos va a dar punto de tela entonces miren el glúten ya se alineó lo suficiente y ya tenemos fuerza nos queda como una telita está perfecto está como una tela pero miren todavía tenemos fuerza si la jalamos muy duro vamos a rasgar y es bueno también eso que se te rasgue entonces este es el punto ideal podría darle 30 minutos más pero ya voy a obtener otro tipo de textura entonces lo ideal es cómo lo hicimos y cuando vean que ya tienen más o menos esta fuerza de la lina está fantástico ahora vamos a armar bueno generalmente tenemos roscas que son de kilo y medio de peso y de dos kilos vamos a trabajar roscas de una de una libra y media y de dos dedos de dos libras bueno así es generalmente en las dos libras bueno pero no me vamos a hacer separación de las dos libras bueno ya 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 Queremos básicamente 1 lb ¿Como una libra? Que se lleve el premio de febrero para que haga el rico chocolate con tamal. Exactamente. Bueno, entonces la manera de estirarlo. Tiramos la masa, ya es una masa trabajada y tenemos un bolillo. Si no tienes bolillo puedes usar un tubo de PVC. Lo ideal es hacerlo con lo que tengamos en casa. No necesitamos para esta preparación herramientas muy neutrales o muy puntuales, ya que es una preparación casera, ¿vale? Una rosca de reyes no la hace los ingredientes, no la hace los utensilios. La hace la familia. Entonces, y el tiempo que le damos. Entonces, vamos a estirar. Lo que vamos a hacer es, ahora vamos a estirar el pan. Porque lo que queremos hacer es, lo que queremos hacer es, lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es, lo que queremos hacer es. Lo que queremos hacer, pues lo que queremos hacer es poder 느낌. Ahora vamos a necesitar lo que creo. Lo que queremos para hacer es. 'samosotros en parecidos. Bueno, así es. Entonces, esta forma comparamos el pan. Lo conservatives y en ´ Nosotros vamos a controlar como un pertenezo. abajo y la acabo de estirar por mis manos, aquí me quedo una cascarita de huevo, es calcio pero no se lo vamos a echar, aquí la tenemos lista y si tienen una plataforma o una superficie donde puedan trabajar y quieren hacer más de una con la preparación que les di, les sale para que la hagan de dos libras, de dos libras, bueno entonces de una vez podemos estirar, darle trabajo un poco a esto, así va a reposar, va a descansar la masa, el gluten se va a alinear, y vale la pena, vale la pena what we want to do is we want to stretch the dough, as you can see this the the dough has a lot of elasticity, you know, it's very flexible, it keeps together, has a lot of strength, and it allows you to work it with, you know, in this case he's using a wooden, you know, wooden dowel there as a rolling pin, but you can use almost anything bueno, aquí les voy a dar una, nuevamente un tip, no son trucos, la buena gastronía no es de trucos, es de técnica entonces, cuando teníamos ya estirada nuestra masa, ya hacemos en la parte de abajo y esta parte es importante necesitamos igualarla, podríamos usar una sierra, sí, pero nos va a quedar sin borde y necesitamos que nos quede un borde rasgado para que el pan o la rosca nos selle bien ¿cómo adquirimos ese borde? con el mismo rodillo, bolillo, vamos a rasgar so basically what he's doing is he's tearing into the dough, and what he wants is he wants it to be even, and in order to do that, what he does is he presses really tight down onto the table, and then he just pulls, and what that does is it gives him a nice feather edge ok, entonces, ya tenemos los dados de una manera homogénea, no tiene que quedar exacto ni perfecto pero es la técnica para que el pan no se nos vaya a abrir y tenga la fuerza necesaria para que quede con la forma de rosca de reyes listo, el segundo paso, importante nuestro muñeco siempre se usa en la tipificación de jesús un muñeco plástico pero nos vamos a remontar a la tradición antigua los franceses usaban por gusto una almendra dulce porque fue como comenzó la tradición nosotros estamos en las carolinas, por eso vamos a usar las pecas so what we're gonna do now is we're gonna show you how we hide baby jesus and you'll probably see that when you get your rosca de reyes from a bakery such as this one, la castellana bakery, that you'll see the little plastic baby jesus but, you know, when you're making it at home, you know, sometimes those little figurines are hard to find and so what we're gonna do is we're gonna do it the way that they used to do it they used to always put in France and in European countries they used to put an almond but since we're here in the Carolinas and everyone loves pecans we're gonna use the pecan, the favorite southern pecan as our baby jesus and basically the baby jesus was hidden inside the rosca de reyes or the three kings bread symbolizing how they were hiding baby jesus from King Herod who wanted to find and kill all the firstborns, all the children that were born so the three kings went looking for baby jesus who was hidden and that's what we're representing here with the pecans and also we do this because what happens is that whoever finds baby jesus el que encuentra el jesucristo, el niño jesús son los que le toca hacer los tamales whoever finds the baby jesus is who has to make the tamales and the hot chocolate in february yeah for the doctor right? in february ok, listo entonces la técnica para, para, para envolver ¿cuál es? cogemos la capa superior y la giramos y con toda nuestra palma y los dedos envolvemos de esta forma así nos aseguramos que el cilindro nos quede de la misma medida bueno y ya tenemos un cilindro homogéneo y lo va a ser de la manera que lo hacemos nosotros mis compañeros y yo y se comen los chicharrones y se limpian las manos en los muebles entonces si ustedes se fijan ya tenemos dos cilindros y quiero que noten algo ¿se acuerdan el corte que les había dicho? a medianos rasgos se ve ya que incorporo de tal manera que no lo vamos a notar ok, perfecto ¿cómo hacemos nuestra rosca? ahora vamos a estirarla ya tiene el trabajo suficiente así que tenemos elasticidad la manera de estirar la técnica es cerramos los dedos con nuestras palmas no en forma horizontal sino las ponemos en forma más vertical bueno So what you're going to do is you're going to line your hands from the center and work your way out, pulling, pulling, stretching the dough from the inside out evenly. So that way you have, you can elongate and stretch the dough. You can see he uses very fast technique. It's very simple. It's very gratifying to work dough. Those of you that have ever worked the dough, you'll see that how gratifying it is. It's a lot of fun and it's very easy once you get it. And what he's doing now is he's sealing the dough and he did it in a way that he just tied it together. As you can see, it's nice and solid. And look at what he did. It just, okay. Ya tenemos la fuerza suficiente y lo vamos a hacer bien suavecito para que ustedes se enche. Bueno, ahí unimos y la dejamos de esta manera reposar. Como unimos, la parte de nuestro corte va abajo y arriba solamente formamos un anillo. En la punta doblamos la parte externa hacia adentro. Bueno, y cabe resaltar que es muy importante que mantengamos la forma. Ahora, lo que estamos viendo aquí es lo que se hacía tradicionalmente, que es una corona. Porque la rosca de reyes es la forma de una corona y lo que venga encima, lo que la decoramos, son las joyas que representan la corona. So, what you're going to see here is that, traditionally, the Three Kings Bread represents the crown. And all of the decorations on top represent the jewels that were on top of that crown. Now, we're making ours round, okay, because we wanted to represent the crown. But you'll notice that in Latin American countries and in Mexico now, la rosca de reyes are elongated. They're oval. And the reason that they were made oval is because they usually have more people that come. So, there was more people, and as there were more people, then they made them bigger. But traditionally, the rosca de reyes is redonda because represents the crown, right? Yes, right? Yes, it is. So, especially in the Mexican people, the families were bigger and bigger. So, this is the one that we have in the brewery, not only in this continent, but in many countries. And they decided to make it smaller because the diameter, or rectangular, because the diameter gave us to make it that way. But the traditional rosca in the world, in the different countries, they always have the crown, right? Like our friend Rafael said. Yes, and then there is a little bit of mass. And then in New York, they make the rosca of reyes individual. They make it small for the children. We can maybe make it small with that mass that we have. Of course. That is reserved for the tradition that my friend Rafael tells us that they have in New York. But they have started in India. There is a trick and you can sell. If you want Conconconconcon. Come and then we Mike. If you want the money to aierz it out through your mouth, every time you take one bag, ask your mouth to a less so you make the same設定. And all of that we do. Go to a clue. How do we do it? Once you take one bag, go to a cambio. And that's where you take one bag, take one bag. voy a hacer dos como se hace tradicionalmente acá y dos como les puedo sugerir que la hagan ustedes entonces la tenemos así y ahora lo que hacemos es doblar así se hace en muchos sitios algunos productos ¿cómo la pueden hacer ustedes? sencillamente con la misma técnica que hicimos las grandes estiramos con las manos no verticales sino un poco horizontales para que nos quede del mismo tamaño y esta manera es más técnica y nos va a permitir tener un mejor tamaño y igual, la misma técnica colocamos es la forma que hacían los bagels ok, ok exactamente nuestro amigo hoy Rafael nos ha compartido un poco de su historia y me ha parecido magnífica bien interesante una persona con mucho que contar bueno, entonces ahora ya tenemos, como pueden ver como pueden ver, nuestros brazos están listos para ir y tenemos un par de brazos individuales entonces tenemos tres coronas pequeñas representando las tres coronas de los reyes magos así como dice mi amigo, es necesario colocarlo a reposar en un plástico en el lugar de su casa que sea aproximadamente a 70 grados Fahrenheit para que tenga la capacidad de incorporar todos los gases si en este momento yo le metí ese dedo todos van a salir así que mi masa se va a caer totalmente bueno, bueno, así que si fueran para que lo se aceleran, como pueden ver, es muy sensual, si fueran para que lo se aceleran a los duranos tenemos citrón vamos a usar guava y vamos a usar series bueno por el lado de las frutas y aparte se acuerdan la galleta que habíamos hecho la de 100% 100% azúcar mantequilla y 100% de harina aquí está es una manga ustedes lo pueden hacer con una bolsita yo la hago con la manga porque tiene más fuerza esto sí es ideal si lo tienen si no lo pueden hacer también con una bolsa no hay problema y tenemos un huevo batido para que tenemos este huevo batido para pintar nuestra rosca all right so what he has here are what he's going to decorate the crown with now remember the crown is round and the decorations represent the jewels that go on top of the crown so what he has here is he's has some a beaten egg that he's going to put on top of the crown he utilizes it so it can have a little bit of shine also to help seal the the crown and also so that way when he puts his um his decoration on those also stick to the bread yeah entonces ya tenemos nuestra cubierta con huevo el huevo que nos aporta primero que todo nos permite que los productos se adhieran de mejor manera y las partes que nos están decoradas nos van a quedar con brillo entonces so this is the cookie dough or the spread that he put on as you can see he's putting it on here very easily and this has a lot of sugar it's the three parts it's flour confectionate sugar yeah and either butter or margarine this is going to be like a nice cookie or sugar sugar cookie on top which is going to give it a lot of nice taste texture and it's also going to look very pretty because it's going to contrast the other colors the the rosca de reyes is going to be of a like a brown color uh you know uh and then this is going to be white so it's going to really stand out okay now everybody can decorate their uh rosca de reyes many different ways and you can use all different types of dried fruit you can use pineapple apricot you can use uh you know all different types of pineapple mango uh we're using uh we're using uh peaches and guava puedes usar todos los sabores que te gusta tiga nosotros me gusta la guayaba algo más tropical pero se pueden usar muchas cosas hay gente que le pone almendras en encima there's people that put almonds and nuts uh you know they they adorn it with some cherries all different types of cherries green cherries uh you know red yellow there's a ton of different ways that you can do it and muchas diferentes formas que se pueden adornar y esta la parte creativa this is the fun part this is where you can get your children involved ahi puedes utilizar a los niños para que ellos puedan decorar exactamente hay gente que que hacen esta mezcla the the sugar uh they do it in shapes they do leaves they do you know stars they do snowflakes you can really really get creative with it okay ya tenemos a primer parte acá hay un color que nos hace falta recuerden que estamos simplificando una corona así que es necesario que lleve el amarillo para el amarillo yo uso a peach uso duranos por gusto entonces si yo uso el durano a pesar de que es muy rico desde el principio lo voy a quemar en el horno ya que la vamos a llevar a 300 grados fahrenheit que es lo ideal es parte de la técnica no hay ningún truco es técnica simplemente la horneamos esta se va a demorar aproximadamente 40 minutos y cuando nos falten 10 minutos incorporamos el durano vale entonces una de las cosas muy importante y no queremos dejarlo afuera one of the important things that we don't want to leave out is that you want to sprinkle some sugar on top yeah entonces esto ya es al final para para meterla al horno vale al final ya cuando le vamos a meter al horno que sea lo último sino se nos va a derretir antes de tiempo y no no va a tomar el efecto que queremos perfecto ahora para uno no al horno bueno y entonces aquí estamos en el horno preparado y entonces we want to break it open and and for out what temperature son amenta 305-40 minutos esto algo referencia del orno nosotros se demora 40 minutos aproximadamente 300 grados so tienes que preparar el horno primero tienes que ponerlo a calentar y ya cuando esté a temperatura entonces echarlo al horno. Bueno vamos para el horno, vamos para el horno, vamos para el horno. Tienes las cosas listas. Ok, la dejamos cocinar 30 minutos y le adicionamos los duranos y volvimos a dejarla 5 minutos más. ¿Bueno? Bueno. Ok, quiero que vean como nos quedó el producto. Ya ha pasado más o menos 20 minutos, media hora, está tibio. Entonces quiero que ustedes vean la textura. Queda totalmente suave, es un bizcochito realmente. Y vamos a ver como nos quedó por dentro. Miren esa amiga. Wow. Una amiga realmente perfecta, no tiene un alveolo grande, es un alveolo muy fino. Con una capa, una corteza también fina. Como puedes ver es un pan tradicional sencillo. Si toca un poquito de tiempo y un poquito de trabajo, pero si vale la pena. Vale la pena, vale la pena porque es un momento que no van a olvidar no solo ustedes, sino sus niños. Y creo que el sabor también les va a gustar. Un gusto y bueno, espero verles pronto. Exacto. Entonces le recordamos, we remind you that to join us December the 14th at El Centro Hispano, La Chocolatada de Luisito, our third annual. And also we want to give thanks to Alex and his family. Over here at La Castellana Bakery in Durham. You can find the information down below. And están tomando órdenes también. Ordenes, vamos a tomar órdenes ese día. Pero antes de la orden, los vamos a invitar a que ustedes prueben el producto. Bueno, seguro. Entonces nos vemos. Para que nos digan como les parece. Bye. Entonces nos vemos el día 14 en La Chocolatada de Luisito. Muchas gracias, Alex, de nuevo. Y bueno, échale el diente. Claro. Rafaelo Suba, now this, ahora esto. Adiós.